Estás muy pálida. Nada, se me olvidó unas cosas de la universidad y me llamaron. Pero no vayas sola, que es peligroso, mi niña. ¿Te gustan los conejos? Aquí hay muchos conejos. ¿Te gustan, Kike? ¿Dónde se va a ir? Bájate, bájate aquí, porque llega Mariano. Yo ahora sigo. ¡Vájate aquí! ¡Vájate aquí! ¿Para qué quieres a Lucía? Quiero que sea un quesito porque voy a atrapar un ratón. ¿Qué nos vas a hacer? Nada, Quique, nada. Mira, Quique, vamos a hacer un trato. Oigas lo que oigas, pase lo que pase, tú no te preocupes que a ti no te voy a hacer nada. Es una promesa y yo siempre cumplo lo que prometo. Dime una cosa, Quique. ¿Tú querías a tu cuñado, Javier? ¿Lo querías? ¿Qué estoy hablando? Tienes razón, esa rata no se merece que la quieran pero yo la quería mucho, la quería mucho. Adelante, Enrique. Le voy a decir a Francisco que se venga a vivir con ustedes, de algo va a servir que esté aquí. Ay, sería maravilloso tenerlo aquí algunos días. ¡Lucía! ¡Quique! ¡Ya estamos aquí! Mira, de hecho, estaba pensando pasar la mayor parte del día aquí. Por mucho que haya policías, no me voy a sentir tranquilo. Ay, no sabes cuánto, cuánto te lo voy a agradecer. ¿De veras crees que te puedas quedar todo el día? Sí, si no te preocupes, no tengo demasiadas cosas que hacer en este momento y además, como te digo, me sentiré más tranquilo si estoy aquí. Yo también. Ángela, mis hijos, Carmelita, pues habló la señora Esther para invitar a Quique a no sé dónde y creo que después vino por él y Lucía, Lucía me dijo que se iba a no sé dónde pero que no tardaba, creo que fue a recoger un libro. ¿Y la acompañaron los policías? Pues no sé, pero yo creo que sí, Carmelita, porque yo le dije que no se fuera sola. Ángela, ¿pero cómo dejaron salir a Quique, por Dios? Ay, señor Enrique, pero es que la señora Esther habló con la niña Lucía y pues ella... No voy a hablar a casa de Esther, no puede ser esto. Bueno, la gente de una irresponsabilidad. Voy a abrir, voy a abrir. Claro, ahora nadie contesta en casa de Esther. Ahí está Carmen, Carmen. ¿Qué les pasó? Perdóname, Carmen. ¿Y Quique? ¿Ester? ¿Y Quique? Mariano, ya la se lo llevó. ¿Qué? Mariano. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasó? Yo fui a recoger a mi niña a la guardería y ahí se metió a mi coche y me encañonó con una pistola. Y cuando fuimos a recoger a mi mamá nos pidió que habláramos por teléfono. ¿Qué pasó? Ay, Carmen, perdóname, perdóname, Carmen. Es que se subió al carro, traía una pistola, amenazó con matar a Anita y a Marisol. Pablo, yo no supe qué hacer, tú sabes. Primero me dejó matar, Carmen. Perdóname. ¿A dónde se lo llevó? No se lo llevó. ¿Dónde, dónde? ¿A dónde se lo llevó Esther? No sé, no sé, Enrique, no sé. Se subió al coche, me dejó tirada a mí, a las niñas. Y ahí tardó mucho en llegar aquí. Enrique estaba bien, Quique estaba bien, se los juro, pero se lo llevó Mariano. Enrique. Enrique. Quiriarte. Manuel, Mariano tiene a Quique. ¿Qué? Obligó a Esther a sacarlo de la casa y lo raptó. Estará aquí, Esther está aquí y tiene al coche a mi niño. ¿Qué? Bien, ustedes quédense ahí. Mariano va a tratar de comunicarse seguramente. Y, por favor, quédense tranquilos, créanme. No le va a hacer daño a Quique. No lo necesita para nada, lo quiere para algo más. No sé para qué, pero lo necesita para algo más. ¿En dónde está Lucía? Cuando llegamos no estaba aquí. Dijo que iba aquí cerca, por lo menos eso fue lo que le dijo a Ángela. En cuanto llegue, por favor, dígale que se comunique conmigo. Y ustedes tranquilícense, créanme. No le va a hacer daño a Quique. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué se lo llevó? ¿Quiere que yo me haga cargo? No me haga más preguntas. Deje, deje, por favor, que yo resuelva esto. Está bien. Sí, Villa. A ver, dame los datos del auto en el que se fue el niño García. Es el coche de su tía. Le extendieron una trampa, iba Mariano Ayala en él y raptó al niño. Quique, te voy a contar un cuento. Estos eran dos ratones de alcantarilla que un día se conocieron. Uno era más viejo que el otro y el otro era más malo que el viejo. El viejo lo quería mucho. Le enseñaba cómo escapar del gato y cómo guardar quesitos para el invierno. Pero el ratón joven era un envidioso y no quería que el ratón viejo viviera feliz. Así que un día le dio del veneno negro de los celos para que matara lo que más quería. Y el tonto del ratón viejo mató lo que más quería. Y es que el ratón joven había comido veneno verde de la envidia. Por eso quiero agarrarlo. ¿Y tú me vas a ayudar? Porque eres un niño muy valiente. ¿Vamos a jugar a la gallinita ciega? Bueno, al pollito ciego, porque todo es un niño. ¿Qué? Mariano. ¡Lucía! ¡No vengas! ¡Lucía, no vengas! ¡Lucía! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Mariano. Déjalo ir, Mariano. ¡Quédate ahí! Déjalo ir, Mariano. Espero que hayas venido sola, porque si no, le corto las orejas a tu hermanito. ¿Me entiendes? Ven. Por favor, déjalo ir. Ya me tienes a mí, Mariano. No. Aquí vamos a estar los tres para esperar a tu marido, Javier. ¿De qué estás hablando? Javier está muerto. Tú y yo sabemos que no es así. Él te va a venir a buscar y aquí lo vamos a esperar. No sé de dónde sacas eso, Mariano, pero Javier está muerto. Mira, chavita, yo no soy idiota. Javier está vivo y lo conozco. Ya te busco. Bueno, ¿o no? Por favor, déjalo ir, por favor, déjalo ir. Llámenme. Por favor, déjalo ir, Mariano. Mariadita, chavaca, cállate. ¿Sabes qué? A mí me pones nervioso. No sé por qué. Cállate o te amarro. ¿Eh? No sé por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Tranquilita. Gracias. Hola, ¿quién anda por ahí? ¿Eres tú, Javier? ¿Eres tú? Mira lo que tengo aquí. ¿No lo quieres? ¡Es un quesito! ¡Ven por él! ¡Ay! ¿La oyes? ¡Javier! ¡O vienes o empezamos la cabeza y sería sin ti! ¡No seas idiota, Mariano! ¡Javier, está muerto! ¡No! Ya, tranquilita, ya. Yo nunca le pegaba a las mujeres hasta que te vi. ¡Ay! ¡Ya, calladita! ¡El imbécil de tu marido anda ahí afuera! Y me quiere hacer creer que no. ¿A quién lo vamos a esperar? ¡Horas, días! ¡Ya, calladita! ¡Javier, está muerto! ¡Javier! ¡Aquí tengo a tu mujer! ¿Qué? ¿No la vienes a salvar? ¿No la quieres o qué? ¿Eh? ¡Vamos, cobarde! ¿Dónde estás, Javiercito? ¡Vean! ¡Apércate! Estos son los datos del coche de la testigo. Ahí va también el mapa del cruce de carreteras donde la bajaron a ella y a su hija. Necesito que recorran las carreteras de punta a punta, de punta a punta y que lo encuentren. ¿Es claro? ¡Vámonos! De punta a punta, por favor. ¿Qué pasó, Raúl? Ya alertaron a la Federal de Caminos, pero todavía no hay nada. Bien, bien, está perfecto. Iriarte. Soy Javier. ¿Qué quieres? Mariano tiene a Lucía y a Quique. ¿Estás seguro que tiene a Lucía? ¿Qué? ¿Eres idiota o qué? Mariano tiene a Lucía y a Quique en una cabaña. Necesito ayuda ahorita porque... porque Mariano me está esperando a mí y yo no puedo entrar. Voy para allá. Si traes a las patrullas, por favor, que Mariano no te escuche. ¿En dónde te encuentro? Estoy en el kilómetro 16, en la carretera La Jusco. No entes por adelante. Entra por atrás. Mi van está ahí. Ahí la vas a ver. Allá nos vemos. Olvida el helicóptero. En ese momento están. Bien. Pase, señor Rosario. Gracias, Ángela. ¿Han sabido algo? Ay, Gonzalo. Mi Quique está con ese asesino. ¿Y Lucía? ¿Ya apareció? No sabemos nada, ni dónde está, ni a dónde fue. Esther, por favor, no digas eso. Si las tenía amenazadas a las tres, además, las hubiera matado. Claro, Esther, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Date tranquila. Ángela. Sí. ¿Por qué no sube a la señora Esther a que se acueste un ratito, se lave la cara y nos prepara un tecito a todos? Sí, cómo va, Esther. Hijo, tira a Marisol y a la bebé. Acuéstala o no sé si haya que darle de comer. ¿Sabes qué? Si tú haces no, Gonzalo. Yo no aguanto más. Yo voy a buscar a Manuel. Que no te puedes mover de aquí. Te lo dijeron, Enrique. Por favor, no te vayas. Enrique, yo voy. Tú estate aquí. Lo más seguro es que ahí está una llamada. ¿Sí? Enrique, solamente le llamo para decirle que ya sé en dónde está Kike y Lucía. ¿Qué? ¡También está Lucía! Sí, desgraciadamente están juntos. Yo en este momento voy saliendo para allá. Por favor, ustedes no intenten hacer nada. Tengan desocupado el teléfono y estén pendientes de mis llamadas. Por favor, no puedo dar más explicaciones. Hasta luego. Si le pasa algo a Lucía o a Kike, te juro que me mato. Me doy un tiro aquí, mira, aquí. ¿Por qué Kike, pa? Yo lo tuve a tiro. Lo pude haber matado. ¿Pero sabes qué? Lo que me pudre. Que ese méndigo me lo dijo. Sí, pa, pero ¿qué hubieras logrado si lo matabas? ¿Dónde estarías ahorita? Estarías preso y no hubieras... Si no hubieras conseguido absolutamente nada, pa. Pues preferiría estar en la peor de las cárceles. Debería estar sufriendo esta angustia. Si le pasa algo a Kike o a Lucía. ¿Por qué no lo mate? Gonzalo. ¿Qué va a pasar? No, no va a pasar nada, Carmen. Es que no les puede pasar nada. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no tengo una respuesta. Tenemos que esperar y confiar en Dios. Gracias por estar aquí. Yo que he sido tan dura contigo y... Sin embargo, aquí estás apoyándome. No, no. No me hagas decirte que te amo sobre todas las cosas en el mundo. No me hagas que te explique que cualquier cosa que te afecte a ti le duele mucho más a mí. Kike es como mi hijo. Hace poco te dije que el licenciado era mi mejor amigo y que Lucía era como una hija para mí. No me calme. Ya ves, vine a que te sintieras mejor y mira lo que estoy haciendo. Oh, por Dios. No sé qué haría sin ti. Es que la idea de que les puede pasar a alguien... No, ni lo digas. Te tienes que más esta impotencia. Esta espera. Tú sabes que daría mi vida por ellos, ¿verdad? Ay, mi amor. Mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Lucía. Mejor amárale sus ojitos, ¿eh, Kike? No va a venir, Mariano. Ven. Eso es lo que tú crees. Y eso es lo que él quiere hacerme creer a mí. Pero si no es ahorita, en unas horas estoy seguro. Si lo dejas ir, hago que Javier venga. No. Él va a venir solito, te lo aseguro. ¿Por qué no tiene la culpa de lo que Javier te hizo? Eres inocente. También mi Elena era inocente, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver Elena en esto? ¿Cómo? ¿Qué no te lo contó tu maridito? ¿No te dijo lo que me hizo? Ese hombre al que tanto amas, ese... tu héroe, hizo que yo matara lo que más quería, ¿sabes? Me puso unas trampas y me dijo que mi Elena me engañaba con otro. Me hizo matarlo. ¿De qué estás hablando, Mariano? Pero no, ella era inocente. Sí. ¿Quieres oírlo de su propia voz? ¿Quieres escuchar su confesión? Escucha lo que dulce es. Ya no siento nada. El infierno en que vives desde que mataste a tu mujer, el infierno en el que vas a vivir ahora que sabes que ella era inocente, es apenas una pequeña parte de lo que te mereces. Por eso estás tú aquí. Por eso está Kike. Y me van a permitir vengarme, ¿me entiendes? Cada recrima. Lo que derramé, se la voy a multiplicar por mil cuando él vea cómo te destazo junto a sus ojos. ¿Eh? Lo que no sé es si matar a Javier después de... de matarlos a los dos, o si dejarlo vivo un par de años para que sufra el Ibeliz como un perro que no se merece, para que sufra como este imbécil de Mariano sufrió. No, no. No, no. Lo más seguro es que sobre tus restos me pide que lo mate como un perro. Pero pensándolo bien, no se lo voy a conceder. ahí. Shh. Manuel, Mariano está como loco, los tenía ahí dentro. Te hablé, porque los dos lo quemamos en borde lucía. Mira, si disparas, Mariano va a escuchar y los va a matar, ¿ok? ¿Propones una tregua? Sí. Mataste a unésimo, Javier. No fue nada personal. Él me buscó. Traté de convencerlo y se empeñó. Yo no lo quería matar, Manuel. Mira, cuando acabe todo esto, arreglamos lo nuestro. ¿Está bien? Está bien. Yo necesito a ti y tú me necesitas a mí. No podemos solos. Javier. Mariano te quiere a ti porque no te entregas. ¿Tú crees que si yo me entrego, los voy a dejar salir? Que los voy a matar a los dos. Bien, está bien. Está bien. Solo te digo que quemando esto, cuando saquemos a Lucía de ahí, voy por ti. Sí, ok, ya. ¿Qué propones? Tú tienes que ser el señor. ¿Sabes cómo la maté? Le dije que se arreglara porque me la iba a llevar a bailar, a cenar. Y luego la llevé a un bosque que le traía bellos recuerdos. Se puso tan contenta. Se veía tan hermoso. Yo la veía y decía, pero ¿cómo puede ser tan cínica? ¿Cómo puede fingir tan bien y mentir, haciéndome creer que disfruta de mi compañía cuando tiene un amante? Y no lo tenía. Estaba tan tranquila. Y yo con un dolor tan profundo, que solo pensaba que matándola podría vengarme, ¿sabes? Si cortas una oreja o un dedo y le pones sal, se cicatriza rápidamente. Déjanos ir, por favor, Mariano. No. Yo la veía tan hermosa. Y decía, es que si la mato ya no la voy a volver a ver nunca. Eso no es castigarla porque el que más va a sufrir soy yo. ¿Me comprendes? Tú sí comprendes porque tú sí sabes lo que es el amor, ¿verdad? ¿Que me comprendes? ¿Verdad? Deja ir a mi hermano, por favor, Mariano. No. No. El espectáculo que quiero que vea, Javier, es por partida doble. ¡No lo toques! ¡No lo toques! Si no, estaríamos empatados y eso no se vale. Mientras más se acercaba el momento de perderla, más hermosa la veía. Su cuello. Su cuello estaba tan cálido, tan suave. Ella pensaba que yo quedé encariciada. y solo faltó un poco de fuerza en esta mano para matar a lo que más amaba. ¿Y dónde estás, mi amor? Ven. ¿Por qué no me dejas pedirte que me perdones? Estoy muerto desde que te fuiste, mi amor. Por ir, no ver, no oír, no amar. Perdóname. ¿Por qué me hizo eso, Javier? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Dímelo, por favor! Tú eras su mujer. Te tuvo que decir algo. Dime, ¿por qué me hizo eso? Si yo no quería mucho a él. Vamos, va a empezar la fiesta bien chiquita. ¡Hola, chamaquito! ¡Qué gusto me da verte! ¡No sabes qué gusto! Tira tu juguetito. Vamos. Suéltala primero. ¿Qué parte te gusta más de esta mujer? ¿Sus ojos? ¿Quieres uno? ¿Quieres una mano? ¿Para qué es su cabeza completa? Dime. ¿Para qué la quieres, Mariano? ¿Para qué la quieres? Tira tu juguetito. Esto es entre tú y yo. ¿Qué? ¿Crees que te quiero matar a ti? venga. No, 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 kieran la pistola. ¡Vamos! ¡Vendela. El primer esp скорее. Corriendo hacia él. Saca. Vamos siempre. Venga. No la quieres, porque te prometo. Venga, vámonos, vámonos. Ven, tírala, tírala. Tírala, tírala. No, suéltala. ¡Tírala! Déjala ir, Mariano. Esto es entre tú y yo. Ni Luciana y Kike tienen nada que ver. Elena tampoco tenía nada que ver en esto. ¿No le dijiste, verdad? Dile, dile cómo te tomaste la molestia de levantarle falsos a una mujer inocente. Dile. ¡Tírala, tírala ya! ¡O le meto un tiro! ¡Lejos! Ahora déjala ir. No, te voy a hacer sufrir, cabrón. Le voy a sacar los ojos y le voy a hacer tiritas. Mira, Javier, lo único que hice fue cuidarte mi amistad. Eso era todo. ¡Manuel! ¡Manuel! Está bien. ¡Mariano! Acabas conmigo. A mí es lo que me quieres. Yo soy el que maté a Elena. Tienes razón. Yo soy el único culpable. Te engañé. Te traicioné. Ya. Solamente, cabrón. Solamente dime por qué. ¿Por qué? Querías mi dinero, te lo hubieras regalado todito. Querías mi poder, te lo hubieras regalado. Porque con lo que más quería. Porque no conocía el amor. Por eso. Ahora, mátame. Pero merezco, Mariano, mátame. Mátame. No, 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 no. Suelta el arma, Mariano. Me has rodeado, Mariano, entrégate. ¡No trate, Raúl, no disparen, Raúl! ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier Villegas? ¡Vayan a buscarlos por todas partes! ¡Se fue al bosque! ¡Vámonos! ¡Encuentrenlo! ¡Muy bien, Javier! Javier, se acabó la tregua, hijo. ¡No, no, no, no! CC por Antarctica Films Argentina